Más información www.mesmerism.com Cada vez me lo pregunto más y más, ¿por qué lo hacemos y cómo llegó tan lejos? Mientras me lo pregunto, pienso en nuestras vidas, cómo crecimos en una sociedad tan pobre y cómo le damos el significado de nuestra vida a un gobierno que abusa de ella. No me malinterpreten, esto no es Europa. No tenemos tantas oportunidades para convertirnos en lo que queremos ser. Simplemente nos convertimos en productos de la economía. Hoy en día nos aprovechamos de esto y le entregamos nuestro mensaje a la sociedad, demostrando que el sistema es inefectivo y que podemos romper sus murallas. Hacerlo nos satisface y el saber que nuestro mensaje recibido, pa' bien o pa' mal, nos enorgullece. Somos Zafulles, el club más buscado de Santiago. ¡Suscríbete al canal! 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 En eso se basa el nombre Fools, estamos completos y nos sentimos a Fools. ¡Suscríbete al canal!